Mi nombre es Karina, soy dinamizadora de JoveSolides y hoy vamos a trabajar soluciones creativas para problemas sociales. Esta es una metodología participativa para diseñar propuestas creativas e innovadoras que generen un impacto social positivo. Esta metodología consta de seis fases. Fase cero, creatividad. Fase uno, empatiza. Fase dos, explora. Fase tres, prototipa. Haz tantos dibujos como puedas en esta hoja de círculos en un minuto. Independientemente de lo que la gente nos diga y pregunte, volveremos a repetir la consigna. No podemos dar más explicaciones. Gracias. 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 Gracias.